Radio de Interés presenta un boletín informativo. Saludos, buenos días, bienvenidos, sean todos a nuestro primer boletín informativo hoy, veintiséis de octubre del dos mil veintidós, esto es Radio de Interés, la radio oficial del periódico digital más importante de la provincia de Interés, Samaná, reportan más de cuarenta casos de pacientes con diarrea aguda en el hospital de Dajabón, Limón, con eso, la OPC eleva a doscientos y nueve los casos confirmados de cólera en Haití, quince provincias en alerta por efectos de vaguada que continuará provocando lluvias en la república dominicana PRM y PLD se jalan las greñas mutuamente por violar leyes electorales con campaña a destiempo a COFAVE, denuncia subvaluación de vehículos importados usados de hasta cincuenta y tres por ciento, los niños tienen altas probabilidades de contagiarse con influenza, formación de choferes deberá privar en el transporte escolar, gobierno autoriza envío de diésel al otro lado de la frontera, encuentran el cadáver de una mujer en en el estómago de una pitón en Indonesia, pandillas en Haití violan a víctimas de secuestros para presionar por rescate, Rusia bombardea Fatmut y Estados Unidos advierte que ataque nuclear sería error grave, mantenga usted en la sintonía con esta radio, radio de interés, a través de nuestra página web, www.dinteressamana.com. Yo soy Orozqui María. Desde el polo turístico más importante del Caribe, Las Terrenas transmite Radio de Interés.